Estamos en esta sala, que es una sala de biblioteca, que como ustedes pueden ver es un espacio educativo que hemos diseñado para promover aprendizajes de calidad en los niños. Nosotros creemos que todos los niños pueden aprender, solo necesitan los apoyos necesarios y los espacios adecuados. En ese sentido, nuestro compromiso como Departamento de Educación Municipal es que todos nuestros establecimientos municipales tengan este estándar. Es decir, todos los niños se merecen la misma calidad de la educación independiente del nivel socioeconómico que sea su familia. ¿Y por qué? Porque todos los niños nacen talentosos. Sin embargo, nosotros sabemos que no siempre tienen los apoyos requeridos. ¡Gracias!